El Centro de la Mujer ha hecho pública su oferta de cursos, talleres y actividades de cara a los próximos meses hasta final de año. De esta manera, para septiembre se oferta un curso de legislación básica para oposiciones de carácter gratuito y dirigido a mujeres de 16 a 65 años en búsqueda de empleo, y otros sobre iniciación a Internet y seguridad en su uso de 10 horas de duración y para mujeres a partir de 18 años. En octubre la informática seguirá presente con dos cursos básicos de 20 horas de duración, también de carácter gratuito y estableciéndose turnos de mañana y tarde. Igualmente habrá un curso de monitora de aula matinal subvencionado por el Ayuntamiento pero aún con precio por determinar. A su vez y coincidiendo con el Día de la Mujer Rural, el 17 de octubre se celebrará una jornada con caminata a la Virgen, charlas sobre dieta saludable y hábitos de higiene bucodental, desayuno y taller de demostración de tapas saludables. El precio de inscripción será de 2 euros. Para el mes de noviembre habrá un curso de prevención de violencia de género en adolescentes de 20 horas de duración y ligado a las nuevas tecnologías. Estará dirigido a profesionales y personas que trabajen con jóvenes y será gratuito. Por otro lado, se oferta también un curso de contraseñas para usar la administración pública a fin de ayudar a las mujeres a partir de 18 años a realizar los trámites con la hacienda y seguridad social. Finalmente, para el mes de diciembre se oferta un curso de manejo y agilidad en el teclado de 10 horas de duración para mujeres mayores de edad. Para recibir más información sobre estas ofertas, las interesadas pueden personarse por el Centro de la Mujer, situado en la calle Fernández Calzuelas, número 11, llamar a los teléfonos 926 56 31 25 o 926 58 93 90 o escribir un mail a centromujer arroba campodecriptana.es. El plazo estará abierto hasta cubrir las plazas de cada uno de estos cursos e iniciativas.